¿Recuerdas ese día especial? Qué bonito fue haber compartido contigo ese momento. Hoy en agradecimiento tenemos un mensaje importante para ti. Queremos decirte que aunque afrontamos una situación compleja y difícil en el mundo, hay esperanza, mucho amor y compañía. Hoy más que nunca es momento de estar unidos, de sonreír, de disfrutar cada instante, de compartir y abrazar a quien amas. Saca el provecho a esta situación, escucha la música que te gusta, mira viejos recuerdos, baila, disfruta, medita, saca tiempo para ti. El Mariachi Viva México te envía un abrazo cargado de la mejor energía y un mensaje claro. Cuídate y cuida a quienes amas. Queremos volver a compartir esos momentos contigo. A lo mejor la próxima serenata es para ti. Ánimo, mucho ánimo y bendiciones. Quédate en casa. Mariachi Viva México. ¡Gracias!